... Corría el año 1882, ciudad de Buenos Aires. Una ciudad muy diferente a como hoy la conocemos. Muy cerca del actual barrio del Parque Patricios estaba la quema. Aquella mañana un hombre que juntaba basura en ese mismo basural untó una buena bolsa de huesos porque los vendía. Los llevó al negocio comercial que lo compraba porque con esos huesos hacían harina de hueso. Uno de los mejores fertilizantes utilizado en plantas. Pero cuando volcó aquella bolsa de alquillera sobre la balanza, no solamente había huesos. Fue encontrado el brazo de un bebé mutilado. El dueño de ese negocio le preguntó, ¿De dónde sacaste eso? Del basural, respondió él. Se dio parte a la policía. Pero la investigación quedó en la nada. Unos años más tarde, año 1889, ya no solamente apareció un brazo. Apareció un bebé totalmente carbonizado en ese basural. Cada carro de basura tenía su sector. Se sabía que ese bebé había venido del actual barrio de Retiro. Los carros policiales comenzaron a investigar, a rondar la zona de Retiro. Si uno se ubica en la avenida 9 de Julio y Libertador, donde comienza la autopista, hay un hombú muy grande. El carro de policía iba avanzando en ese sector. Se detuvo frente a un hombú, pequeño todavía. Del hombú un clavo. Y del clavo una bolsa. Una bolsa que tenía manchas de sangre. Que a uno de los efectivos le llamó la atención. Detuvieron el andar. Y ese policía bajó. Tomó la bolsa. Y dentro de la bolsa había un bebé. También asesinado. A golpe. Detrás del hombú, a pocos metros, había un rancho. Sobre la barranca que daba en aquel entonces al río. Golpeó sus manos. Y del interior de esa casucha, apareció un hombre. De unos 30 años. Desgarbado. Con su barba entrecrecida. Miró a la policía. El efectivo le preguntó si esa bolsa de lapillera colgada en el hombú. Era de él. Él respondió que no, pero rápido desapareció de la escena. Rodeó ese rancho y comenzó a bajar la barranca. Pero por los golpes, del interior de ese rancho también salió una mujer. Bajita. Regordita. Era Rosa Ponce. Su concubina. Rosa se puso a llorar amargamente y a pedir ayuda a la policía. Al ingresar. Al ingresar, los efectivos se encontraron en un cuadro macabro, sangriento. Una cama matrimonial. Debajo de la cama, un balde con agua, sangre. Y restos de diferentes niños recién nacidos, descuartizados. Dentro de ese rancho, no solamente vivía Rosa, también sus tres hijas, de 18, 20 y 23 años. El hombre que desapareció. El hombre que bajó aquella barranca se llamaba Cayetano Grossi. Cayetano, mantenía relaciones no solamente con su mujer, con Rosa. También mantenía relaciones con sus tres hijastras. Hijo que nacía. Hijo que debía morir de la peor forma. Ninguno podía sobrevivir. Cayetano Grossi fue apresado. Rosa y sus hijas también. También, Rosa y las tres mujeres pagaron con penas menores. Mientras que Cayetano Grossi, en abril del año 1900, fue fusilado en la antigua prisión del actual Parque Las Heras. Ahí, en Coronel Díaz y Las Heras. Justo en esa huchaba, estaba el paredón de fusilamiento. Donde fusilaron. A lo que las crónicas, los periódicos, para aquel entonces, le llamaron el crimen de la bolsa. Este asesino. Es el verdadero hombre de la bolsa. O en algunos casos, le llaman el viejo de la bolsa. Pero en cada macabra Buenos Aires, parte 2, en cada recorrido, en cada tour, nosotros siempre decimos, no asustemos a los niños. No asustemos más. Porque si en verdad te portás mal y el hombre de la bolsa te viene a buscar, lo más seguro es que aparezcamos en una bolsa muertos.